¿Qué es la Fundación de Educación Superior San José? ¿Qué es la Fundación de Educación Superior San José? Es decir, que los planes de negocio me permiten estructurar no solo una empresa que ya existe, sino que también puedo llegar a estructurar a través de la gestión de plan de negocios a un plan, valga la redundancia, de un proyecto o de un negocio que tenga y que lo quiera estructurar. Todos los negocios deberían ser estructurados a través de planes de negocios, a través de documentos detallados que me permitan identificar lo que son las estrategias, las políticas, los objetivos y las acciones que debo tomar para cumplir esos objetivos. O sea que en este plan detallado debería identificar esa serie de entregables o de metas volantes en el desarrollo de los proyectos para poder cumplir los objetivos. Eso es entendido un plan de negocios, o sea es un plan detallado, escrito con algunas políticas y objetivos. Y esos planes de negocios tienen una serie de características y esas características están dadas por describir el negocio. Si yo voy a hacer un plan de negocio, yo voy a identificarlo y hacer una descripción en qué consiste el negocio, cómo está compuesto y todas las características y demás condiciones que quiera mencionar en esa descripción del negocio. Otra de las características de los planes de negocios es que me permiten identificar la misión, la visión y los objetivos, como lo decíamos en la misma definición. Otro son las propuestas de valor. La característica de propuesta de valor es que si yo tengo una organización o bien sea que esté formulando un proyecto de un plan de negocios, debería definir cuál es ese factor diferencial, cuál es ese valor agregado que va a tener mi producto o servicio que lo hace diferente a lo que se consigue en el mercado o que lo hace diferente a la competencia. Bien sea competencia directa o competencia indirecta, pero cuál es ese factor diferencial de mi producto para que los clientes prefieran adquirir el producto o servicio con mi organización y no con lo que se encuentra en el mercado. Entonces, esa es la propuesta de valor que debe estar también detallada dentro del plan que se está formulando. Otro es la descripción del mercado. Yo no puedo pretender generar un valor agregado, comercializar productos o servicios, si no tengo una descripción del mercado, lo tengo identificado, conozco cuáles son los nichos de mercado con los cuales estaré tratando y a su vez cuáles son las estrategias que voy a tener para captar ese mercado. Eso debe estar en lo que es la descripción del mercado. Otra de las características son los costos competitivos. Es decir, que en ese plan de negocios yo debo tener identificado cuál es el cliente, cuál es la competencia, cuáles son los costos que están dispuestos a pagar los clientes, cuáles son los costos con los que la competencia oferta los productos y servicios similares a los que yo estoy ofertando. Y a través de ese análisis puedo llegar a generar un plan de competitividad a través del costo. Nosotros sabemos que podemos competir a través de la propuesta de valor que es el producto como factor diferencial de lo que ya existe. O sea, es que tenga algo nuevo e innovador y eso es una de las características que me hacen competitivo. Otro es el costo, entonces yo puedo empezar a generar unos planes de comercialización y de competencia a través de lo que son costos competitivos. Otro, productos diferenciados. Entonces, si nosotros como organización comercializamos bienes y servicios a través de la diferenciación del producto, sabremos que tenemos una gran probabilidad de sobrevivir y una gran probabilidad de ser competitivos en el mercado porque tenemos unos productos diferenciados, insisto, en comparación especialmente con la competencia. Otro análisis que debemos hacer dentro del plan de negocios es cuáles son las ventas a realizar. Yo tengo que hacer una proyección como organización, bien sea que ya esté funcionando y voy a generar un producto nuevo, un servicio nuevo, quiero abrir un mercado o bien sea también un proyecto que tenga en desarrollo, yo saber cuánto voy a vender. Debo hacer una proyección de ventas para no vacilar en el camino en ese alcance de los objetivos. Entonces, estas ventas deben ser realistas, deben ser a través de unos fundamentos de estudio que me permitan identificar cuáles son las cantidades, cuáles son las rotaciones que va a tener mi producto o cuáles son los clientes y necesidades que voy a satisfacer con mis servicios. Y eso debe estar identificado dentro del plan de negocios. En ese plan de negocios también debe haber una descripción del producto o servicio. Es decir, si ya identificamos cuál es la propuesta de valor, pues el plan de negocios nos dice ahora describa lo que es el producto que usted está ofertando. Y en esa descripción del producto irán materiales, irán si es preciso procesos que intervienen en la elaboración del producto, cuáles son las garantías, cuáles son los controles de calidad que tenemos para hacer la diferencia en cuanto a la comercialización de sus productos o servicios. O sea, describir detalladamente en qué consiste el producto, en qué consiste el servicio y cómo está compuesto. Y por último, en las características del plan de negocio tenemos la inversión inicial y el origen. Es decir, que si yo voy a desarrollar un nuevo producto en la organización o si voy a crear un proyecto emprendedor, pues tendré que saber cuál es esa inversión inicial. Tengo que hacer un presupuesto donde esté detallado en qué voy a utilizar los recursos que estoy requiriendo y a su vez saber cuál es el origen de esos recursos. Yo no puedo pretender iniciar una idea de negocio, generar un plan de negocios y no conocer cuáles son los recursos que necesito. Y si conozco cuáles son los recursos que necesito, pues entonces también debería ser un plan de inversión. A través de terceros, a través de recursos propios, a través de entidades financieras que apalanquen mi proyecto, pero sí identificar cuáles son los orígenes de esos recursos que me permiten generar el proyecto y sacarle de adelante. Con todas estas características se arma lo que es un plan de negocios. Y ese plan de negocios es el que veremos a lo largo de todo el semestre que nos permita generar desde la gestación de un proyecto hasta el cierre del mismo, ojalá cumpliendo los objetivos propuestos. Bienvenidos y muchas gracias.